Antes de comenzar este video, pido discreción con menores, ya que estas canciones contienen muchas malas palabras y muchas letras explícitas y gráficas. Perdón, de antemano. Hola amigos, los saluda Ana Prado, Lipstick Fables, y hoy estaré haciendo un video para ustedes porque yo sé que me he perdido, lo admito, he estado perdida de YouTube, pero no crean que me he olvidado de ustedes, amigos. Como saben, estoy en proceso de mudanza y miren, lo que le puede tomar a usted un día, a Ana Prado le va a tomar un mes. Pero bueno, por eso es que todavía me ven en este cuarto, que pues ahora va a ser el cuarto de mi hermana, ya no puedo decir que es mi cuarto. Y sí, hoy vamos a hacer el tag del trap, amigos. Me he tardado, pero de verdad que creo que fue lo mejor porque ya estoy un poquito más empapada en cuanto a artistas del trap latino, también pues de canciones. Verdad, han salido muchas más hasta este punto. Así que estoy como que lista para hacer este video. Si a usted no le gusta el trap, pues simplemente no lo vea, pero si te gusta y quisiera ver cuáles son mis rolas favoritas, quédate en sintonía. Canción que te hace bailar. Esta canción, amigos, me fascina siempre que la ponen en la disco, o sea, todo mundo como que encendido, ¿verdad? Y para mí, pues siempre va a tener un lugar súper especial en mi corazón porque Farruko le hizo repost a un video que hice con esta misma rola. Canción nueva. Huele a nuevo, huele a nuevo. De antemano les tengo que decir que cuando vi que los dos finalmente habían colaborado, así como en una sola canción, me emocioné. Me emocioné. Canción que cantas a todo, todo pulmón. Siempre que ponen esta canción en la disco, en la radio, o si me sale en Spotify, o sea, es como que tengo que escucharla, tengo que cantarla. Estos son mis lentes Bad Bunny, por cierto. Estarán sucios. Canción de tu artista, favorito. Le voy a decir, él ha sacado muchísimas rolas y honestamente son tantas que me encantan, pero esta canción, o sea, es vieja. Y todavía la escucho, and I'm like, I just love it. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Te dijeron que soy un infierno, y que no debes de confiar en mí, que no debes de confiar en mí. Pa' ti, pa' ti, te piche voy a traer esta puta por ti, porque estoy puento pa' ti, pa' ti. Canción sexy. Y el remix me encanta. La original es buena, pero esta es como que... No es que sea bella, que es que está poseída, amante a mi bicho y a cosas prohibidas, yo te hice venir, eso no se te olvida, el pacto de nosotros te es por vida, ella me pregunta que si soy cantante, le digo que no, que somos traficantes, y de eso nadie habla, bla, 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 bla. Canción con la que yo me identifico. Si les soy sincera, la mayoría de las canciones de trap, pues hablan como de mujeres, o de breakups, como, ay, quiero regresar con vos, pero a la misma vez no, te tengo bloqueada. Y si no hablan de eso, pues hablan de dinero, y, you know, showing off, y que las botellas, y que no sé cuánto. Pero esta canción, hay ciertas cosas que dice, that I'm like, yeah, what's up, no. Esa canción me llega, me llega, hombre. Comprarme mi cubana, me compré mi carro y mi mansión en la nación americana, nací pa' ser mío y no quiero fama. Ya me acostumbré, ya me acostumbré, a siempre ganar como el 23, me acostumbré a que al envidioso siempre me traicione, y que por la pauta mi nombre mencione. Una broncega de mi nombre de la boca. Canción que escucho cuando manejo. Yo creo que muchas de las canciones que he estado mencionando en este video son canciones que tengo que escuchar cuando manejo. Pero esta canción en particular, cada vez que no sé qué quiero escuchar, o si me sale de la nada, la escucho. Entonces, me gusta mucho y me encanta, porque, pues, tiene una mujer, es Karol G. Y me fascina el hecho de que Karol G, pues, está entrando en este mundo que es bien, bien dominado por los hombres. Ahora me llama, diciendo que le hago falta en su cama, sabiendo que eso conmigo no va, ya no va. Ahora solo quiero salir con mi propio squad, porque en la noche mía la voy a disfrutar sin tu compañía. Canción para hacer cositas sucias. Estamos claros que el trap tiene muchas rolas, como les dije, un poco explícitas, gráficas. No sé si se han dado cuenta con la letra de muchas canciones que hemos escuchado hoy. Pero esta rola me gusta porque tiene como un beat bien sexy. No hemos hecho como cuatro veces, este hombre tu cuerpo merece, hay posiciones que te quiero hacer, cuáles son las que te dan placer. Y dime cómo es, baby, dime cómo es, dime qué tengo que hacer. Canción favorita. Si les soy sincera, amigos, ya dije cuál es mi canción favorita en otra categoría. No te hagas la de Bad Bunny y Jody Boy, ¿verdad? O sea, es como mi rola favorita. Pero quiero mencionar dos canciones que puedo decir que aunque son viejas, todavía cuando las escuchas como... Oh, man, I love this song. Así que vamos a hacer como menciones honorables. Ay, ven, súbete y pon esa lana a brincar. Tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Bueno, amigos. Y así concluye mi tag del trap. Me la pasé súper bien filmando eso porque me sentía en ambiente bailando. La verdad que yo sí me meto al rollo cuando estoy en esto. Y de verdad, mil disculpas, pues, sin... Escucharon muchas malas palabras. La verdad que no me gusta. Yo sé que yo a veces digo malas palabras en mi video, pero siento que muchas cosas que dice el trap, pues, son bien explícitas. Así que mil disculpas, ¿verdad? Espero hayan tenido discreción con menores. Gracias, amigos, por su atención. Recuerden que si les gustó la tocorra que vestí en este video, ustedes saben, para meterme en ambiente. Son de nuestros catracha y también lo tenemos para catrachos.hat en flores. Este es el azul turquesa. La tenemos también para guanaco y guanaca. Este es el azul oscuro. Y, bueno, solamente se los quería decir por si acaso tenían, pues, curiosidad, ¿verdad? Gracias, amigos, por toda su atención. Me encantó hacer este video. Y, bueno, espero pronto volver a un schedule, a un calendario más regular con ustedes. Un horario fijo, ¿verdad? Como lo teníamos antes, que eran martes y jueves. Pero, como les digo, como ustedes en mudanza es un poquito complicado. Pero, bueno, un besote a todos. Los quiero y nos veremos en la próxima. ¡Chao!